Saludos, estamos aquí con la Jibarichi Yohana Que no le gustó mucho este juego, no entiendo por qué, está muy divertido El Dr. Mario, así que vamos a jugar, no sé, tal vez será cosa de jóvenes que no entienden esto de que los viejos se entretengan con el Tetris Pero bueno, ahí vamos No creo, yo tengo muchos amigos que sí les gusta el Tetris, pero no sé, yo no soy buena No se me da, no sé, adiós Pues ya lo escucharon El completo estado de depresión y desahucio Sí, mira, ya voy a perder así, es fácil, te digo No sé qué estoy haciendo, voy a morir, voy a morir Lo creeré cuando lo vea Bueno, puede que tú mueras primero Es definitivo que yo voy a morir primero Pero sí, esto es muy difícil esto Creo que eso de aumentar los virus después de jugar una o dos veces fue mala idea Pero si quieres para animarte podemos contar la vez que te cortó el cabello ¿Por qué haríamos eso? Para nada, tú sabes, este tipo de pláticas son como las que uno dice, ah, qué cagado ¿No? ¿No? ¿Estás enfermo? Será para otro día que me ganes en el River Schools Entonces está bien, contaré, qué vez puedo contar Ah, es que estaba pensando mucho en eso, fíjate ¿En qué otra cosa puedo...? Bueno ¿Tú viste amigos a los que les cagaron a paloma? ¿Cómo? Ajá, un amigo al que le hubiera cagado a una paloma No me acuerdo si mis amigos les cagó una paloma alguna vez Pero a mí me cagó una paloma una vez ¿Ah, sí? Sí Qué gacho Fíjate que una vez yo estuve al lado de alguien que le cagó una paloma ¿Ah, sí? Sí Y fue una experiencia un poco extraña Porque digamos que sí es como a sentir el calor, ¿no? Ah, qué raro Entonces sí es como... Como curioso Ok, gracias por compartir toda la experiencia con fíjate de paloma Ya me ganaste, ¿eh? No tal carajo Yee Ahorita sí, ahora, ahora, ahora vas a ganar las tres, ¿no? Ese era tu gran plan No creo Hacerte así como para decir Confíjate, confíjate, cabrón Confíjate que ganaré al final Está muy bien, Micho, está muy bien Pero me vengaré ganando O bueno, lo intentaré al menos No sé qué hacer con esto A ver Porque... Bueno, a mí me pasó saber, ¿no? Ah, gracias Y la neta es que mi amigo sí... Ah, sí, creo que cuando yo hago muchas Te hago daño Ah, ya Muérete Sí, es que ahora sí que es algo muy clásico Estas nuevas versiones de juegos, ¿no? ¿Ves? Como tú me estás haciendo daño ahorita ¿Ah, sí? ¿Te hice daño? Sí Ah, mierda La moví más la pieza Qué pendejo soy Voy a morir Ahí está Chingón Oh, dioses Está muy perro, sí Está chido Me gusta, me gusta Me gusta Sí, masoquista Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Masoquista Me peguen Me digan Me quieren Oh, mierda A ver Suena muy mal, ¿no? Sí No, yo creo que suena muy común La verdad, tristemente Pues No, lo sé Bueno Yo lo he oído más con las mujeres No sé, tú Ah, sí Sí, hay muchos hombres que les gusta Que los maltraten, ¿eh? Ok, bien por ellas Yo conozco varios Chavos que son así De hecho, tú conoces Esa relación Ah, cierto, cierto Entonces ahí está, ¿no? Ah Hay esas Ocasiones Ocasiones Tal vez haré Este Alguna vez un podcast con ellos Ok, ¿qué entretenido será? Pues sí Recuerda que Este tipo de conversaciones Raras y extrañas Siempre son muy interesantes Escucharlas Creo, ¿no? A veces A veces Sí, las zonas Son un poco traumáticas Y no se hacen En el humor para No, no, no Mira quién lo dice Si tú te la vas Escuchando al pingüinzo Pero el pingüinzo es genial El pingüinzo dice Las cosas más grandes del mundo Y es súper cagado Pues tú sabes Tal vez esto resulte cagado Para mí Yo qué sé Alguien que Piense que la caja De paloma es divertida Ok O si no Por lo menos Ya nos rimos nosotros Ya eso es algo, ¿no? Sí, supongo Ah, chingón, chingón Chingón No creo que nadie Que nadie juegue este juego Como nosotros ¿Por qué o qué? Porque si estamos así como Ah, un juego de Doctor Mario Que dura 10 minutos Qué interesante No creo que algo así exista Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Chant, chant, chant Inventado Pero ya le vas agarrando Como el gusto, ¿no? ¿O no? De plano no te gustó Da igual ¿Da igual? Sí Bueno, lástima Sí, sí, sí No soy tan fantica de Tetris Nunca lo he sido Y no creo que algún día Lo llegue a hacer completamente Pues si lo jugabas con el calamar Se lo pasaría de maníaco Le voy a mandar un regalito Ok, gracias Muere tuyo Para que lo compartas No No, no importa Ahí te mando otro regalito Creo, no sé Porque si quieres Estoy seguro Estoy mandando algo, ¿no? Estoy haciendo bien pendejo Pi, 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 pim Para siempre, ¿no? Finche juego Ok, qué bueno que te guste El finche juego, ¿no? Sí, sí Me encanta, la verdad Pero pues sí Está cagado Eso de que no estoy En la canción Para siempre No se vale Qué mal pedo Bueno, pues Pues ahí vamos por el O sea O sea O sea O sea O sea Ay, ay Ay, ay Vería Vería Por una Chale ¿Qué horrors? ¿Horrors? Oh, sí Oh, oh Creo que cometí una pendejada Por eso me va como me va Ay, ay, ay Caca de paloma Caca de paloma Está bien ¿Qué más? ¿Qué es la experiencia Con caca de paloma? No lo sé Pero fíjate Que hay una experiencia Muy asquerosa Que puedo comentar En este momento ¿Qué? De Cuando en la secundaria Ajá A un cuate Le aventaron un huevo Ajá Que se hizo durante El taller de electricidad Ajá Este huevo Contenía las cosas Más asquerosas del mundo Era como un anti Un anti huevo Ajá Una especie de De cosa demoníaca Ajá Ya que contenía Este Miados Ajá Este Era un huevo podrido Ajá También contenía Aceite de De coche Una Una Y no me acuerdo Que otras Chimeaderas Mal le echaron Ajá Y pues si le cayó Al chavo Así bien gacho En la espalda Ajá Creo que era un cuate Mío No estoy seguro La verdad Pero si se me hizo Muy cagado Ajá Y fue eso Fue un poco cagado Creo que de hecho La parte más Impactante Fue que el tipo Que hizo lo de Echarle miedos Ajá Lo hizo en el propio taller Ajá Ahí se sacó La ñongui La ñonguera Y ya este Orinó Ajá Y pues fue para mí Muy curioso Y yo se me quedé así Como que pedo Este güey Está enfermo Ajá Desde ese momento Siempre pensé Que el tipo Estaba como enfermo Ajá Pues Yo también pensaré Lo mismo Que desagradable ¿Quieres desagradable Sujeto? Sí Ah, su mecha Avanzo como un abuelito Me va a hacer caca otra vez Ah, 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 ah Ay, no, no Ay, mierda Ah Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Bla, bla, bla Genial Uy, sí Necesito esto Me olvidé esto Aunque lo necesitaba Para otra Pero bueno, ya Lo he hecho Ya está Ahí está Ahí está No sé, no, ya está Ah, espera ya Está bien El duelo Sigue El du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Es un tipo raro ya Simplemente eso Simplemente eso y nada más Ajá Y no ha hecho de momento colaboraciones con otros Youtube de él, ese tipo de ondas No hasta donde yo sé Ah bueno, ha hecho ¿Cómo se llama? Ha aparecido en algunos videos De animación como actor de voz Como uno que te mostré Que se llama Como el amante de la mantequilla Ajá Que él hace todas las voces en esa animación Y la verdad no se nota su voz No se nota que sea él ¿Ah no? No Mantequilla me recordó al premio este que te dan En Five Nights at Freddy's Ah sí, no la La mantequilla exótica Sí, la Exotic Potters Exotic Potters Que ya ahorita ya es un Una cosa, ¿no? Del Marca Player Es un meme Es un meme Ajá, un meme, ¿no? Que le hicieron No sé si le hicieron exactamente O sea, no sé si le hicieron la El rap a él O si el rap nada más lo hicieron con su cara Ah, verga Ah, verga Coño Coño Ah, me da mucha gracia el pinche de dos En esa parte infantil Que tenía antes Sí Antes de volverse el maestro del horror Supongo que no lo iba a tener Pero yo no lo había demostrado Sí, pues de hecho una vez lo vi jugando hace poco Bueno, subió algo de Jugando hace poco un juego Ajá Eh, uno de los de estos De los que son muy difíciles ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es? El Soul Ah, Dark Souls Dark Souls Ajá Y pues sí, ¿no? Ahí subió esta cosa de Verga, verga Coño, verga Y así Coño y verga Ñonga Ñonga Carajo, perro Perro Ah Estoy cerca, estoy cerca Ya no Pues ahí voy, ahí voy Ahí la llevo Ahí la llevas Ahí la llevo Verga, no, no Ya me cagué Chingón, chingón, chingón Ahí va, ahí va, ahí va Así que estoy haciendo Ah Bravo Rayos Rayos, la alargué Ahora me arrepiento un poco De haberla alargado tanto ¿Cómo? Ajá, porque como que por un momento Dije, ah, ya me cansé Porque para estar así Hablando cerca del micrófono Pues sí, tengo que estar En una posición un poco extraña Ah, ya Sí, digo, ay, me cansé Digo, hubiera acertado a mi derrota Tal vez así Hibari hubiera dicho Mmm, qué buen juego Gano No creo Ah, maldose Bueno, eso es lo que se puede Me gusta la música Nada más Ah, sí, pero aquí no le puede Gustar la música O sea, ese tipo de clásicos Juegos de Tiene una música de What the fuck Esto es genial Así Ahí está Eh, me sigo jugando En abuelito Ah, qué perro Qué perro Creo que ya puedo ganar Aunque tengo que Todavía van muy bien ¿No? Un poco Diablos, diablos Hay que echarle las ganas infernales Infernales Verga, 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 verga Me cago en Dios Me cago en todo lo que existe en el mundo Eh, gracias ¿Gracias de qué? O no sé, no entiendo Es que no entiendo muy bien una vez Por qué caen cosas de la nada Ah, ya Supongo que alguien Lo podría decir en los comentarios Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Eh, yo una vez Con eso de escupir Y de aventarle cosas a la gente Eh ¿Qué? Una vez Este Le escupí a un amigo Desde Unas escaleras Eh Digamos que fue No fue muy asqueroso Pero sí se me hizo como muy interesante Porque yo siempre Desde la secundaria Siempre he sido como una persona Que casi nunca le gustaba Meterse con nadie Ajá O generarle problemas a nadie Ajá Entonces para A mí me resultó más interesante Que creo que a mi amigo El cual este Simplemente como que lo aceptó Así como que dijo Ah, me escupiste, ¿no? Ajá Y ya siguió adelante con su vida O sea, siguió avanzando Ajá Este Ya gané Ouch Pero bueno Aunque hayas ganado Voy a tener que contar esta historia Ajá Este Pues ya mi amigo Siguió adelante Y yo me quedé sorprendido De haber podido escupirle a alguien, ¿no? Así como ahora me quedé sorprendido De no estar encabronado Ajá Pero ¿Cómo no entiendes? ¿Le escupiste en dónde exactamente? ¿O cómo? Eh Creo que cerca del cuello Eh Pero lo aceptó, te digo Lo aceptó muy bien Así como diciendo Ah, órale Que loco, ¿no? Y ya siguió Seguió caminando después Como de limpiarse con la mano O algo así Ah Supongo que no debe haber pasado Cosas peores ese güey Lo cual no me sorprende Eh Eh Oye Oye, aceptamos Que alguien se escupa Como si nada No es algo como Ay, una vez me aventaron Una fuente ahí O sea Es poco Bueno No pasa nada O sea, ahí era El nivel que era, ¿no? Te podían amarrar el post Todo lo que pudiera pasar Ay, qué horror Bueno, está bien La secundaria Seguiremos contando relatos así En el siguiente video Por favor, que no sean tan asquerosos En el siguiente video No prometo nada Ah, bye Bye